Por sus hazañas es hoy famoso y ese coloso vale por diez su pinta brava, bien tarzanesca, le dio ese apodo tan popular desde la barra que lo venera se oye que gritan Tarzán, Tarzán, Carrizo, frente al arco un entrevero hay diez tiros de sorpresa pero al fin salve el arquero Un día como hoy nació en Rufino Amadeo Carrizo y en honor a él, a quien que cambió el arco se instauró en la Argentina el Día Nacional del Arquero Estamos aquí donde se entrenan los arqueros con el Mono Ijurko y con el Tony Bertoja ellos no van a contar del puesto, Mono por el Mono Navarro Montoya, imagino de chiquito, fanático de él o no? Si, si, fanático de él cuando era chico, es malo, copiaba bastante ¿Y por qué arquero? No, fueron cosas de la vida, mi viejo siempre me tiraba cada vez que llegaba a laburar, me hacía revolcar un poco y me gustó y bueno después seguí bajo los tres palos que es lo más lindo que tenemos hoy Es lo más lindo pero a veces es un puesto ingrato, dicen, ¿no? Porque el día que brillás y la sacás sos un fenómeno Sí, hay veces que sos un fenómeno, hay veces que sos... no sos nadie y otras veces te vienen a abrazar todo Eso es lo lindo que tiene el puesto este que es como varios ahora, el puesto delantero, el puesto de todo La verdad que uno lo busca esas cosas y sabe a lo que está expuesto Entonces bueno, esas son las cositas lindas que tiene este puesto ¿Qué ha cambiado tanto el puesto de arquero de los 80 ahora? Digo, hasta en la vestimenta Sí, ha evolucionado un montón en el sentido que hoy se juega mucho más el arquero es un jugador más, juega más con los pies antes no era nada más que tenía que atajar el arquero hoy por hoy ya lo usan como un jugador, un recurso más que eso está bueno porque es un jugador más de campo Pero después en la vestimenta, antes se vestía distinto no usaba la ropa del club, usaba un número uno grandote en la espalda o en la pierna, ahora usan los pantalones del equipo las medias de manga, la remera manga corta De moda, que se van poniendo las modas y uno va, se va adecuando a eso y vivirlo cómodo también, las cosas que había ahí incómodas por ejemplo las calzas, las térmicas, que antes por ahí no había tanto Aparte del mono, ¿quién te gustaba siempre de chico? No, 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 siempre por ahí la referencia era él o mucho más atrás, Loco Gatti, cosas que tenía buenas que salir jugando con los pies que ya en ese entonces uno decía una locura lo que hacía pero bueno, son cosas lindas que después uno por ahí fue copiando y queriendo jugar también con los pies ¿Y a nivel internacional, ¿te gustó alguno siempre o siempre los argentinos? No, no, siempre acá, siempre acá, siempre dándole prioridad a lo de acá ¿Y ahora trabajando con los chicos es un puesto que se suman hasta chicas también ahora por el auge del fútbol femenino? Sí, sí, la verdad que hace tres años que hicimos esto con Tony este proyecto, la verdad que venimos bien venimos evolucionando año a año y la verdad que está bueno transmitirle a los chicos lo que uno por ahí aprendió y que antes no lo teníamos nosotros hoy el entrenador de arquero en un club es muy importante salvo que acá por ahí todavía no está muy adaptado eso entonces bueno, nosotros tratamos de brindarle esas cositas que no tienen el club se las tratamos de brindar acá ¿Por qué arquero? Y arquero, bueno, surgió cuando uno era chico y bueno, porque el técnico del equipo donde uno se crió futbolísticamente era el papá de mi mejor amigo que siempre estábamos en la calle pateando todo el día y bueno, le faltaba un arquero en su categoría y a los cinco años ya arranqué con él así que era una prolongación de lo que hacíamos en el barrio con mi amigo pero bueno, la verdad que fue el inicio de lo que fue un largo camino después Bueno, alguien de tu provincia, de Santa Fe se instaura el día del arquero porque en Rufino nació Amadeo Carrizo ¿Quién tenías vos de referencia? ¿Quién te gustaba de chico? Y a mí el pato filiol siempre fue... Sí, por ahí en esa época de Amstron por ahí tenía un poco más de plumas y por ahí el tema de River era... cosa que se fue perdiendo con el tiempo después era filiol, después lo que fue Francesco pero bueno, después cuando fui a gimnasia tuve el gran honor de entrenar lo que fue un referente para mí que fue Enzo Noce Un fenómeno Sí, un fenómeno como persona y bueno, creo que fue un gran espejo en cuanto a no solo lo que es el desempeño dentro o bajo los tres palos sino el comportamiento en lo grupal en el mensaje hacia los arqueros de inferiores entonces bueno, son cosas que me quedaron grabadas No sé, capaz que parece más alto pero a referencia a los arqueros parecía hasta petizo, no sé, ¿no? Sí, sí, pero lo compensaba con una gran saltabilidad quizá no era un arquero de lo que se dice ahora vendible a Europa porque bueno, hay otros estereotipos y se pide por ahí un metro noventa y largo yo estaría en el límite de lo bajo, digamos o sea, de acá para arriba así que... pero bueno, yo no me acuerdo que en los test era superlativo, en los test de salto así que... ¿Arquero o atajador? Bueno, y uno trataba de ser lo más completo posible o sea, cada uno crea un estilo va sacando de lo que ve uno de los que fue contemporáneo Oscar Córdoba, Navarro Montoya siempre sacando lo mejor del jugador de uno la parada de otro la presencia por decirte, obviamente no quiere decir que uno ha alcanzado ese nivel simplemente que trataba de imitarlo y bueno, tratar de ser lo más completo posible en mi caso, no fui un arquero espectacular pero trataba de ser lo más regular posible ¿Ubicarse bien sobre todo, celebre el juego? Sí, sí, yo creo que eso sobre todo con los años uno va tomando eso siempre lo digo, pelotas que a lo mejor a los 20 años volaba de palo a palo a los 30 ya estaba parado ahí antes de tanto ver y tener repeticiones de misma jugada uno ya anticipa a la jugada y ya tiene otra lectura del juego entonces por ahí transforma como diría, sería un ahorro de energía digamos, un ahorro de energía y ataja diferente pero bueno, tratando de que el resultado sea el mismo Carrizo los penazas bien seguras aseguran la postura del que siempre está primero Amadeo hinchas bien liberplatenses por vos se han jugado entero 20 años y al final te entregan esta palma de laureles por el clave ayer y siempre en el fútbol nacional apartamento del clave ayer con el propósito